Buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias. Vamos a estar con el punto de vista de nuestro ordinario para presentarmos la tarde de hoy. Bueno, pues es un tema de plazo que podemos llegar a este orden ordinario que se acaba la semana que viene. Por lo cual, si me queda hoy y hasta ahora, a tanto, un poco de tiempo porque la gente de la Universidad lo tenía nosotros. Seguiremos por el día que tenía un único punto es modificación de la partida del año 2013, la solución de la referencia con la función definitiva. Y ahora sí, pues, no se ha hecho nada. Bien, como ya hemos hecho la comparación en el año 27 de julio del 2013 acordó amatizar la plaza de aparentador un concreto de la plaza de aparentador municipal que está cubierta interinadamente. una de las plazas de aparentador que tenemos. En confecha 29 de julio del 2013 se dio audiencia al afectado que recibió la audiencia el día 30 de julio del 2013. Se publicó el procedente edicto el 3 de agosto del 2013. El 9 de agosto del 2013 se presentaron relegaciones por parte de la Secretaría General. El 21 de agosto del 2013 se presentaron relegaciones por parte del afectado de la Secretaría General. El 22 de agosto del 2013 se realizó informes por la Secretaría General. El 10 de septiembre del 2013 se realizó informe técnico por el asesor de la Máscara. El 11 de noviembre se realizó informe al respecto por la Secretaría Municipal. Después se realizó informe también el 11 de septiembre por la Secretaría General. El 12 de septiembre se realizó la propuesta de acuerdo al Prens Constitucional por el concejal de la Asociación de Administración y personal y la Comisión de Atención del día 13 de septiembre del 2013 asunto único se terminó y emitió el siguiente edicto. Explica el siguiente, el señor Alcáñez. El señor Alcáñez explica que entiende que no se ha realizado un estudio al respecto. Carmen del lado manifiesta que el exigente debe ser completo y correcto para evitar conflictos y consecuencias futuras. Izquierda Unida manifiesta que no se le contesta adecuadamente a la alegación primera porque las causas objetivas existen desde el principio de la crisis que tampoco se le explica cómo se puede amortizar una plata que está en concurso. Izquierda Unida manifiesta que no hay un informe técnico detallado de las necesidades del Departamento de Urbanismo que justifica la maximización. Izquierda Unida manifiesta que no se justifica el volumen de trabajo que desarrolla la persona que ocupa la plaza de Urbanismo. Izquierda Unida pide que se suspenda el procedimiento y no se ha mostrado la plaza o puesto de trabajo. Carmen del lado del Partido Socialista manifiesta que si se va a colocar un pleno en esta reunión y para este asunto pide que se trate de un ordinario. Contesta el señor alcalde y el señor secretario que según la ley reguladora de la Ciudad Unida el texto reclutido el plazo de la resolución es un mes desde la fecha desde el fin del día de la de la fe. Se procede a la abastación. El Partido Socialista y la Ciudad Unida se abstiene. El Partido Popular confronta favorablemente según la propuesta que hubo en el expediente por lo que está la Ciudad Unida y el personal así como los informes que se están en el expediente. ¿Hay traducciones? ¿Para la comunidad? Bien, buenas noches. Respecto a la organización de la oficina de arquitecto técnico mi grupo está completamente en contra de la eliminación del curso de trabajo y mucho más en periodo de crisis. En cuanto a esta remodelación de perfiles supone la eliminación de un puesto de trabajo de manera permanente por lo menos operativa. Si no lo contrario nosotros estamos completamente en contra. Me gustaría también hacer una vamos responder o hacer una crítica de la respuesta a las alevaciones que se había hecho hoy. Cuando se presentó cuando se presentó la propuesta de agresizar esta plaza mi grupo hizo una serie de alevaciones. En la alevación primera decíamos que no se aportaban causas derivadas de la reorganización de la estructura ni de la reasedación de funciones. Yo decía en la alevación primera que la Secretaría del Ayuntamiento en su informe de 18 de julio de 2013 en el apartado 3º indica que la corporación tiene la facultad de amortizar plazas si no considera conveniente pero que este hecho debería estar motivado por causas objetivas derivadas de la reorganización de la estructura reasedación de funciones etc. Yo sigo insistiendo en que no se han aportado ni una reorganización de la estructura ni la reasedación de funciones ni en la propuesta de la ley ni en el informe técnico. Y quiero que todos se denuncian. En la respuesta yo también planteaba cómo era posible que una plaza que se inventaba con solidar en junio de 2012 o sea, se supone que si una plaza se quiere consolidar y decir hacer fija en junio de 2012 parece bastante improbable que a poco más de un año se quiera amortizar. Tampoco se le contesta no se le conteste yo pregunto directamente qué consistencia que iniciara un proceso administrativo de organización de una plaza que está en otro proceso administrativo abierto de consolidación de la misma y no tengo respuesta a esa pregunta. En el grupo nos preguntamos si tendré esto que ver con que las fases de consolidación de la plaza están recubridas desde varias instancias y el que no se haya podido culminar el proceso de consolidación se debe a la pésima gestión por parte del equipo de gobierno que preparó unas fases que no cumplían el principio de igualdad de mérito y de capacidad. Entendemos que es totalmente ilógico e inexplicable que una plaza que se quiere consolidar en julio de 2012 se amortice exactamente un año después sin ninguna razón objetiva. Insisto, sin ninguna razón objetiva porque es la estesia de la gran esta año son ya causas desde el principio de la crisis que empezó ya por el 2008 no son causas que se hayan creado en ese periodo en el que se pretende amortizar la plaza lógicamente las bases con las que se pretendía consolidar están en varios procesos de recursos recursos contenidos y administrativos que han establecido tantos indicados como la persona afectada. Ahora volvemos otra vez a hacer un rechazo de alegaciones y la constitución de la plaza que seguramente también será recorrida y que va a costar mucho dinero a los que darán de Chester. La amortización de esta plaza no corresponde solamente a la persona que la ocupa pero dedica a cualquier otra persona que quisiera votar a ella en un proceso libre. Por lo tanto estamos hablando de un puesto de trabajo que no solamente va a perjudicar a esta persona sino a cualquier otra que quisiera ocuparla. Y a mí eso me parece terrible. Si se quiere despedir a una persona por alguna causa real tiene que tenerse la valentía de que se la despide por estas causas y si no hay causas no hay que despedir la lógica pero además es que amortizar un puesto de trabajo que se pertenía con sualidad no tiene ningún sentido. Entiendo por lo tanto que no se ha respondido para nada a la alegración primera que hacía en el último. En cuanto a la alegración segunda nosotros alegábamos que el informe técnico que avalaba la comunicación carecía de rigor que a rigor era incompleto y parcial en cuanto que no reflejaba la realidad del trabajo desarrollado por la persona que ocupaba la plaza y que el informe tan solo hacía referencia a licencias de obras y a licencias de ocupación considerando los datos que venían del informe técnico y refiriéndonos solamente a las licencias de obras y de ocupación los datos dicen literalmente que en 2011 el número de estrella era de 154 en 2012 de 169 con lo que era aumentado y en 2013 vamos por 61 pero dado que el año no ha concluido y según dice el señor Rajoy esto va a ir a mejor lógicamente están creciendo las licencias no están siguiendo si miramos los datos aportados por año veremos que en el periodo de mayo de 2011 a abril de 2012 el dinero recibido de licencias por obras ascendía a 2.352.629.019 mientras que en el periodo siguiente ascendía a 2.819.000 o sea 500.000 euros más que del periodo anterior y lo mismo pasaba en el periodo de 2013 estos son datos del informe técnico a ninguno de estos datos del informe técnico tampoco responden las alejaciones que se me han contestado no se responde a ninguno de estos que yo puedo tampoco se me responde a si la persona en cuestión hacía más trabajo o no del que se remite en el informe técnico bueno perdón ahí sí que se reconoce explícitamente equivocado se reconoce explícitamente en el informe técnico que desde ese puesto se remiten más tareas de las que se adujen en el informe técnico o sea que el informe de secretaría dice que sí que en ese puesto se hacen más tareas aunque dice el informe las esenciales son la red licencia de obra licencia de educación pero sí que dice que se hacen más tareas en ningún momento ni un momento ni un grupo cuestiona quién hagan esas tareas lo que sí que decimos es que si hay otras personas que hacen tareas de arquitecto técnico no se puede considerar que la plaza de la actividad ya de arquitecto técnico sea morta porque aparte de todo el trabajo que es el arquitecto técnico hay otras personas que también hacen tareas de arquitecto técnico eso quiere decir que hace parte de arquitecto técnico el que sea en cuanto a la velocidad de acción que presenta el grupo vuelve a insistir en la necesidad de un estudio en profundidad fundamentalmente porque creemos que anular una plaza es algo que hay que pensar muy en serio y ha dicho que acepta a varias personas que el estudio debe ser a corto y medio plazo para saber si este invitamiento en un proceso de uno o dos años sí que va a necesitar otra vez el arquitecto técnico con lo que sería ridículo amortizar a un bajo ahora una plaza para crear la actividad de un sueño tampoco se me contesta sigue sin aportarse un estudio de reorganización de la estructura ni de reasignación de funciones en absoluto también en la alevación decíamos que en temas de urbanismo trabajaban ocho personas dos de ellas ocupaban la plaza de arquitecto técnico el que es el científico y el arquitecto técnico otra que realiza funciones de asesoría pública y urbanística y cinco restantes que ocupaban plazas de administrativo si bien alguna de ellas tiene la articulación de arquitecto técnico a esto el informe de secretaría me contesta que no menos un 8 sin embargo cuando él es que critica las personas que trabajan en el área son 8 como se puede ver y leer tranquilamente aunque alguna trabajan también no solamente para el departamento de urbanismo sino para la secretaría bien pero sí que trabajan también que en el departamento de urbanismo cuando se le pregunta si hay otras tareas otras personas que hacen esa tarea se responde en el informe de secretaría que sí pero que las tareas que hacen esas personas siempre van firmadas con el jefe de servicio en mi poder y en el del alegante figura documentación explícita que muestra que hay informes firmados por otras personas sin la firma del jefe de servicio esto naturalmente va a ser objeto de recurso contencioso administrativo en cuanto que se está incluyendo un procedimiento de la peor manera posible y en cuanto a la cuarta alegación en la que se ponía en duda si la secretaria nombrada para sustituir al secretario que secretaria en funciones podía ser o no la secretaria acidental podía ser o no nombrada o había otras personas con mayor cualificación para ocupar ese puesto el señor secretario sí que especifica mediante una serie de estos normas que sí que podía ser sustituido por la persona que lo sustituyó por la secretaria acidental que lo sustituyó a pesar de todas estas cuestiones que yo he planteado y que no se responden a las alegaciones en el sentido que digo el señor secretario tiene a bien presentar a este trueno una propuesta una propuesta lo digo claramente una propuesta de desestimación de las mismas seguramente él tendrá mucho más información que yo sabrá por qué lo hace pero el grupo no lo entiende y con nuestros recursos con nuestros escasos recursos disponibles estudiaremos la posibilidad de recurrirlas mediante contencioso administrativo respecto a las alegaciones presentadas por la persona cuya plaza se agotiza o que ocupa la plaza en interinidad al igual que a la izquierda unida no se le responde a ninguna de ellas no voy a repetir porque algunas son las mismas que ha hecho el grupo me referiré solamente a otras que ponen de manifiesto que si se desestiman estas alegaciones y se continúa con el procedimiento lo más seguro es que los recursos contenciosos prosperen lo que pondría es que también era una situación terrible y es que aportarían una plaza y posteriormente cuando los recursos contenciosos se resolvesen y hace dos años esta persona las ganaría y tendríamos un serio problema habría que recorrerlo en su puesto y pagarle todo lo que fuera conveniente la persona que alega plantea algo que se llama garantía de indemnidad a la que me permitiré decir que tampoco se contesta porque se dice como hay mucha paja mezclada se dice que la garantía de indemnidad de indemnidad no tiene lugar porque la secretaria occidental sí que cumplió con sus funciones como el dato del Estado sin embargo lo que el alemante dice más eso o sus abogados lo que dice es que dado que hubo una impunación de las bases por las que se iba a consolidar el puesto y que él la recubrió y que él la recubrió existe hacia él existe hacia él una animadversión o algo así parecido lo leo expresamente dice el boletín oficial del Estado del 19 de julio de 1985 y que expresamente excluye entre las causas válidas de extinción del contrato de trabajo el haber planteado una queja o participado en un procedimiento intagrado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes sobre lamentos o haber presentado un recurso ante las autoridades administrativas competentes y lo especifica claramente en la medida en que este señor presentó un recurso contra este ayuntamiento este ayuntamiento dicen los abogados de este señor que expresamente no se puede plantear hacia él una extinción de su contrato de trabajo y lo dice claramente se contesta en base a la persona nombrada como secretaria y de tal pero no en base a boletín oficial del Estado 29 de julio de 1995 a toda la legislación que este señor aporta en sus alegaciones no se contesta para nada no se contesta para nada respecto a otras de las cuestiones en las que tampoco se contesta a este señor quiero analizar que el interés no es personal yo a este señor no lo conocía hasta el día le presentaron su destino es una persona con la que no tengo ningún tipo de relación y defiendo su puesto el puesto de trabajo de este señor que está en interinidad como podría defender cualquier otro puesto de trabajo es que hay un camino ante cualquier persona que la solicitase porque es mi obligación y para eso estoy donde estoy ¿vale? y he repetido mil veces al señor alcalde que si hay alguna causa o objetivo por la que esa persona tenga esa desesperida tiene la vida no me lo he hecho por lo tanto entiendo que no hay ninguna en cuanto al resto pero ya te quiero enseguida ya ya pero esto es un tema muy importante estamos jugando con el testigo de una persona en un periodo de quésimo ¿vale? pues déjame terminar que termino enseguida ¿vale? tampoco se le contesta sobre si la validez la validez o no del pleno sobre el denominamiento sobre la legalidad de los denominamientos de la Secretaría Ciental sus abogados contradicen que se presentan a la Guardia Secretaria pero bueno ahí ya tiene un ciudadano al juez y con respecto al pleno que él aleja que no era válido el señor secretario aduce que sí que era válido porque se aplicaban porque se mentiraban las razones por las que no se celebra el pleno las razones por las que no se celebra el pleno es porque en el día asignado es porque había varios concesales que tenían viviendas en sus vacaciones y porque por la tarde había todos etcétera etcétera esas razones no son padres y también se vea y ya concluyo yo lo que creo es que dado como está la cuestión dado como está la cuestión si se presentan recursos contenciosos es muy probable que se gane y eso va a poner al ayuntamiento en una situación de perjuicio para todos los estados que somos los que pagamos vamos a pagar los recursos y vamos a pagar después las consecuencias derivadas de haber amortizado una plaza sin ninguna causa objetiva para amortizarla y además en condiciones que no son justas ni transparentes ni nada que se debe amortizar por lo tanto yo solicito que no se amortice ni una sola plaza más de la garantía municipal mientras no se realice un estudio de profundidad de las necesidades de personal de este educamiento en función de las tareas que se realizan respetando los derechos laborales de los trabajadores y garantizando la eficacia de los servicios que se ofrecen y que se garantice la transparencia de todos los procesos permitiendo la participación en los mismos de los grupos políticos y de los representantes sindicales no creo que hay mucho nada de graciosos supongo que no se fíen pero que yo digo sino estas cuestiones que no vienen a lugar con el señor Bueno, muchas gracias y luego su entrevista Buenas noches Bueno, pues escuchada la intervención de Mañazeles con César de Izquierda Unida que ha descrito perfectamente todos los procesos seguidos para amortizar una plaza yo también diría que para despedir a un funcionario de un interino que desde hace 15 años ocupaba el puesto de arquitecto técnico por razones que no las conocemos ni ella ni yo que se ha dado resultado en comisiones informativas pero que las debe de haber y deben de ser graves para que se tomen el esfuerzo de realizar tres comisiones informativas dos plenos cuando esto podrían haberlo planteado si es verdad que las licencias de obras han disminuido que el trabajo de este funcionario no ha subido el jefe de los servicios urbanísticos si todo esto como dicen los ocho informes que se han molestado en elaborar los funcionarios de este ayuntamiento si todo esto es verdad no entendemos que en febrero cuando ustedes plantean los presupuestos para 2013 y la cantidad para 2013 no entendemos por qué ya lo llevan a esos cenos nos parece nos parece que algo debió de pasar desde enero aquí para que de esta forma que yo tengo que aclarar que durante seis años estoy en este ayuntamiento y sigo los temas de personal estoy sorprendida de ver que se han tenido que hacer tres comisiones informativas dos plenos ocho informes como muy bien ha dicho el secretario dos del secretario dos de intervención dos del jefe de los servicios urbanísticos dos del aténico de urbanismo providencia de alcaldía propuesta decreto de alcaldía y propuesta de desestimación de las alegaciones más alegaciones visitadas por dos por izquierdo y por el propio interesado bastante bien o sea está claro que hay mucho interés en despedir a estas personas porque el trabajo que se ha tomado los funcionarios de este ayuntamiento destaca sobremanera para el que se tomaron por ejemplo en el 2010 cuando amortizaron seis plazas seis plazas y cinco funcionarios que fueron a la calle cinco trabajadores y dos de ellos funcionarios para que despedirlos no de Templo Incluso ni a la alcalde ni a la concejal de Hacienda y personal que en aquel momento era Sagrado Sánchez cinco personas de este ayuntamiento porque una de las plazas era una vacante que fueron a la calle con tres líneas o sea aquí estamos hablando de ocho informes tres comisiones informativas dos plenos bueno pues fue suficiente tres líneas que me voy a tomar la molestia de ver las modificaciones de la plantilla de personal son las siguientes una plaza de técnico medio de administración una de consiguiar administrativo esta es la que estaba vacante vale no estamos en la molestia de nosotros si si es que la historia la historia es muy importante es cuando te la dejas por venir de la plaza bueno estas seis plazas se amortizaron con una frase todas estas amortizaciones se deben a la situación económica en la que nos encontramos que nos hace necesario prescindir de servicios que con el actual nivel de ingresos el ayuntamiento no puede mantener esto se firma el 12 de febrero del 2010 cinco personas algunas de ellas con situaciones familiares muy graves fueron a la calle en el 2000 y repito no le tembló el pulso al alcalde para despedirlas con tres líneas ahora es el monopolesia de hacer ocho informes y aun así esta persona es seguro que va a tener el contencioso administrativo es posible en aquí a dos años con las pruebas que sabemos que tiene y con las alegaciones que ha presentado se podría ganarlo y si lo ganara teníamos que readmitirlo y pagarle el salario de dos años es una gestión que yo no sé los motivos que se les despide desde luego de trabajo no es si fuera de trabajo y de verdad de reducción del trabajo ustedes hubiesen hecho un estudio del departamento en el que ahora mismo trabajan según dicen los informes que hemos leído ocho personas una abogada dos arquitectos técnicos unos el jefe y otros el que despiden y cinco administrativos dos de ellas arquitectos técnicos que también sabemos por documentación que tenemos en nuestro poder que realizan funciones de arquitecto técnico cuando tienen la categoría de administrativo que por cierto y ya yo creo que lo digo en este pleno muy mal pagadas porque cobran mucho menos que una administración normal y realizan tareas de arquitecto técnico cosa que a mi entender es legal pero se están demostrados por decretos de alcaldía de hecho este año han sustituido al jefe de los servicios humanísticos estas dos administrativas habiendo otro arquitecto técnico o sea se están haciendo las cosas muy mal y podemos encontrarnos que dentro de dos años más o menos que es lo que cuesta de resolver su contención pues esta persona tenga que ser readmitida y tengamos que pagarle los salarios pues no sabemos si eso será en esta legislatura o la siguiente pero así se le recordará que se les admitió en muchas ocasiones ¿qué ha pasado durante todo este tiempo en el que el Partido Popular ha despedido por lo menos a 25 trabajadores desde de este ayuntamiento desde el mes de junio en el que empezaron a gobernar pues que muchas de las funciones que estos trabajadores hacían las han ido privatizando despidieron a una limpiadora ahora limpian los centros docentes una empresa privada despidieron a una administrativa que hacía funcionamiento administrativa para cobrar multas que ahora lo hacen una empresa privada la brigada está escasa totalmente y se tiene que dar a empresas privadas los jardines y muchas reparaciones esas son las frases que ustedes vienen amortizando desde que están gobernando en el 2007 esa es la política del PP despedir trabajadores porque ustedes no creen en la gestión pública ustedes piensan que los funcionarios son unos vagos que no son eficientes y por lo tanto se despiden porque además y más aún si están por anteriores gobiernos y ustedes privatizan y se lo dan a sus amiguetes en la mayoría de los casos sin cumplir la ley de contratos sin tres ofertas para poder elegir una medida y estoy a través de contratos en las que ninguno aparece las tres ofertas se les puede enviar carta pero yo no creo que no contesten cuando a veces no contestan es porque saben que el contrato no se le da a la ley y no se llama la molestia y no se evita el presupuesto esa es la política del Partido Popular en general pero también la de este bueno pues nosotros lo que pensamos que procedía en este caso es hacer un estudio de todo departamento de urbanismo ver si efectivamente sobraba personal administrativo y ponerlo a hacer otras tareas como podrían ser por ejemplo recaudación de impuestos nos evitaríamos un contrato con el recaudador que se llevó en el 2012 180.000 euros tela cuántos trabajadores se hubieran podido contratar con 180.000 euros que se llevó en el recaudador o podría limitarse la empresa que gestiona el rol de las buclas o podrían limitarse otros contratos redistribución de efectivos está inventado la administración no tiene inventado esto se llama redistribución de efectivos se estudia realmente quién tiene que hacer el trabajo del departamento y los que no a otras tareas del ayuntamiento por todo esto que el grupo socialista votará en contra porque creemos que es una mala organización administrativa les proponemos que contraten con una empresa privada su propia gestión que dejen de cobrar todos y que seguro que a los estados no se nos va a pagar muchas gracias muchas gracias gracias señor alcalde bueno el mundo trata de la modificación de plantilla y la resolución de alegaciones en este caso no con agrado este grupo de gobierno pero nos ha tocado esta parte una donatura en estos últimos ocho años y ha sido la de prescindir puesto en este ayuntamiento porque el ayuntamiento tenía demasiadas personas para el presupuesto de la energía en este último caso la María Ángeles no se le han desacado los datos los datos los datos no están bien creería que los comprobara dos millones de euros no hay de licencias ni dos millones ni la décima parte le pediría que lo mire bien porque para no hacer el pico por lo menos porque dos millones de euros no hay de licencias ni la época de las un club pues no lo habría preferido claro aquí está es un público puede decir con dos millones de posibles es que hay nadie algunos son veintemil de euros pero no que si son exactamente dos millones dos millones el dinero referido a licencias por obra asciende a un dinero de 150 millones de 100 millones de 100 millones de 100 millones de dólares ahora no tengo dinero de dinero ¿ya pensaba que me había equivocado? ¿ya pensaba que me había equivocado? ¿no? si estoy hablando de un dinero que me había equivocado para nada ¿pero lo que me dice es que me viene a los números? ¡hostia! ¡ya la hay la vida! ¿que me ha equivocado en el plato? ¡los números equivocados! ¿por qué me ha equivocado? ¿se me ha equivocado en el plato técnico? María Ángel, lo que tienes que contar es una falta de educación no, la tuya es una falta de educación venís sin los papeles de la zona y siempre decir lo mismo yo sé que es una falta de educación creo que tengo más educación que tú entonces, la única la única que tenemos es la base de trabajo el presupuesto de este ayuntamiento no convalida la cantidad de gente que tenía y por último para contestarle a la concejal del FESOE con los amiguetes de las empresas quiero decirle que no se despidió a ningún funcionario porque ustedes fueron los que contrataron a la empresa exterior de jardinería sin dejar que ninguna empresa de CHESTE se presentase que era C entre B y nosotros rescindimos el contrato y se lo dimos a tres empresas de CHESTE y que conste nada porque usted lo ha dicho que se le dio funcionarios se le dio funcionarios la empresa que ustedes le dieron que era C entre B que no tiene su sede en CHESTE ni tiene su sede en la provincia de Valencia ¿por qué? y nosotros lo que digo es rescindirle a las las empresas que vamos a contar para un número de gente si hay algún grupo que era cerca de lo que hubiera sí para hablar de la tarea de la tarea de la tarea de la tarea ya va y 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 va va pido disculpas al señor Cuervo por la Lightación pero estoy hablando varias ocasiones que me inducem que ver epic ese design está lo que me ha gustado en la alegración las alegraciones la alegración de las lieutenant de sal ik dago pero además he ahora mismo cavo de leer el informe ético cuando has dicho vi convenio en el mástico la tocula fíjate pero hace 120 minutos y lo que estaba haciendo todo lo demás les digo ya me sino un nome porque es que no me equivocaba, es que lo ponía aquí. Licencia de obra es un millón de euros, ¿no? El que no te has mirado tú eres tú, claro que lo ponía aquí. Dice, número de expedientes y presupuestos. ¿Pues presupuestos? ¿Pues presupuestos? ¿Pues presupuestos? Sí, pero eso es lo que pone en la relación. Es el insumirlo. Es que no hay fondo, ¿sabes? Claro, míralo, aquí lo pone clarísimamente. Está ahí. Dice, en el informe, el número de expedientes que era, que llevaba otro rato del grupo de expedientes. Es lo que he dicho. Si lo he leído inteiramente. Es que me dices que no digo lo que estoy diciendo, sino que estoy diciendo lo que digo. Vale, chai, no. Da lo mismo. ¿Eh? Quiero decir claramente que este tema, vamos, yo me lo he estudiado, hago licencia, que no hay, que no se ha contestado debidamente a las expedientes, y ya lo veréis todo y el error, incluso no se puede decir mucho más. ¿Vale? No se han hecho, no se ha respondido correctamente a las expedientes, no se ha respondido ni a la izquierda, ni a la que tal, y eso nos llevará a perderlo. Simple y llanamente. ¿Eh? Si queréis que te lo rieis, si no, no tiene. ¿Eh? Y no se ha ido su licencia ahí, ahora hay que organizar un puesto, cuando está habiendo un procedimiento para consolidar la plaza. que estáis perjudicando, no ya al que expulséis, sino a cualquier persona que quisiera hacerse bastante. ¿Y ese sí que tiene algo? ¿Qué tengo que decirlo a la mano? A ver, ¿el equipo socialista? Bueno, vamos a ver, el equipo socialista sabe lo que yo he dicho, señor Polo. ¿Eh? Cuando he nombrado Javier diría, es porque, si es verdad, la gente de Verde ya no, ya no trabaja con este intermedio, entre otras cosas, porque no se le pagaba. Entre otras cosas, eso lo digo yo, lo he podido comprobar, vale, y se le ha quedado a deber dinero durante mucho tiempo. Ahora mismo, no sé si se le ha pagado más. Entre otras cosas, por esa, pero no solo hace entrever a otras muchas empresas, que tampoco le ha pagado el ayuntamiento en tiempo y forma, y muchas se hubieran ido muy a gusto. Es verdad que ahora, en este último de dictadura, se le ha repartido a tres empresas que existen, pero aquí había personal suficiente para hacer obras de reparto. de las relaciones, que ustedes despidieron, por ejemplo, nichos en el CINCE, que ustedes lo despidieron. Despidieron tres personas de la brigada, que luego pararon el juicio laboral, lo contencioso, y hubo que indemnizarles, como también al de los nichos. También tuvieron que indemnizar y reabligir a la de la limpieza, que luego se ha dado por consarto para limpiar los colegios públicos. Muchos de los trabajos de las personas que sistemáticamente han ido despidiendo, se han privatizado, porque ustedes no creen en la gestión pública, creen en la privada, en donde nadie les cuestiona los contratos que dan, en que no se cumple la ley de contratos en el 90% de los casos, porque no existen las tres ofertas, y se le da a que la presenta. Yo tuve ocasión, en el tema del contrato de limpieza, de hablar con una persona que tiene una empresa de limpieza, y le dije que por qué no se había presentado al contrato. Y me dijo, ¿para qué? Se lo van a dar a la que se lo han dado, que tiene tres empresas con distintos nombres, y que cuando quiere visitar, presenta presupuestos de las tres empresas y trabaja con este ayuntamiento. Y esto ya habrá de ver contratos, porque los pedimos todos los años, donde las tres ofertas que marca la ley no se cumplen, donde se exceden en las cantidades que la ley de contratos permite. Y así es como se funciona, contratando con amiguetes, y no de nuevo ni un ánimo, con amiguetes. Y podría hablar también de otra persona a quien se les hace el tónomo, antes había una persona llamando el tema de drogas y tal, se les hace autónomos y entonces se les hace un contrato. Y sabemos de lo que piensa el PP, privatizar, porque así nadie cuestiona ni nadie fiscaliza. O cuando esto se quiere ya recurrir a presupuesto. Ese es el sistema. Porque no creen en la gestión pública, porque la gestión pública requiere que las personas que están a cargo del ayuntamiento sigan los temas y hagan que los funcionarios trabajen. Y se redistribuyan los efectivos para que se pongan a trabajar donde hagan falta. Lo más cómodo es venir al ayuntamiento jiji, jaja, y no pasa nada con los trabajadores. Jiji y jaja. Y si me cae mal, te despedido, como es el caso. Y el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho para despedir a esta persona llama mucho la atención. Y dos años pasan muy rápidos. Ojalá no tengamos que vernos aquí en este pleno para decirles, ya se los advertimos, ahora hay que dar mi título. Paguen lo de sus bolsillos. ¿Eh? Paguen lo de sus bolsillos. No de entre los chestados. Ojalá me equivoque. Nada, señor Calder. Espero que se equivoque y si se equivoque, que había disculpas. Bueno, aparte de todo lo que se ha hablado, el motivo que es, el motivo que teníamos el pleno y que ya fue en un pleno y desde julio, por motivos de haberse presentado la delegación, que se ha tenido que hacer todos los informes que se han hecho y se tiene que volver a entrar al pleno, es la alucinación de una plaza de argumento. Yo creo que, eh, la situación que estamos viviendo, todo el mundo la conoce, y si alguien cree que en el pleno de fecha se necesita la misma plantilla en el departamento de urbanismo. Ahora que, eh, los años del auge económico, cuando, como ha dicho, el presupuesto que se tenía por licencias, el presupuesto de un granísimo VIH este era dos millones de euros, cuando este año se han recaudado en la hora de 7.000 euros por licencias de guerra. Yo creo que habrá muchos departamentos en los que se ha tratado una reunión de faena, pero el departamento de urbanismo, sin duda, es el que más ha sufrido esta, esta, las consecuencias de la crisis. Eh, eh, me ha dado atención a los que hemos visto en frente de las lecciones sobre gestión de personal. Es cierto que cuando entramos al ayuntamiento de la ley había mucha gente, había mucha más gente de la hora de hablar. Había gente, incluso, que cobraba la nómina y no venía a trabajar, no aparecía por ningún puesto de trabajo en el ayuntamiento. Eso, lo que ocurrió y eso era comentado por el Grupo Socialista. Ha nombrado, justamente, lo dicho de Cementerio, cuando, precisamente, este dinero ha debatido en numerosas ocasiones un expediente de lesividad del Grupo Socialista contrató a una persona con las excusas de construir nichos en el cementerio y, acto seguido, contrató a una empresa para que construyera los nichos en el cementerio. Con lo cual, el objeto del contrato, evidentemente, era nulo y así ha salido en el recurso en el expediente de lesividad que inició este ayuntamiento y los tribunales han decidido al respecto. Así, uno detrás de otro, y tengo que decir que lo dijimos en aquel momento y lo decimos en este. Tener la presión inteligente no es algo que le gusta a nadie. Ahora, es cierto que, y creo que cada uno en su clase, o sus costes manteniendo, por ejemplo, que tenga cualquier negocio, no va a tener tres personas más de las que necesita para organizar la faena que tiene que hacer en su negocio. Yo creo que eso todo el mundo lo entiende. La cuestión posterior de, si los servicios que se están prestando como personal propio después se prestan a través de empresas privadas, pues en algunos casos no es posible que se haya dado la situación y en muchos otros no. Precisamente, en limpieza no se ha despedido a nadie de los que había. Si terminaron contratos, si finalizaban contratos porque tenían fecha de caducidad, no se habrán renovado, pero no se han despedido a gente que hay horas para contratar a una empresa privada. Eso y muchas otras cosas. Yo quiero que la gente entienda que los ciclos económicos no solo afectan a las empresas privadas. Las empresas privadas, por supuesto, están despidiendo gente o contratando en función del mismo de su trabajo y los educamientos no somos los que tenemos que mantener el triple de gente de la que necesitamos puesto que la crisis también nos afecta y sobre todo tenemos que tener una plantilla acorde con las necesidades desde el municipio y acorde con el presupuesto. En fin, iba a decir datos de la nómina que se pagaba en este ayuntamiento y la nómina que se pagaba ahora, a nosotros nos gustaría que seguir pagando a la nómina, pero el presupuesto que había en ese momento y el presupuesto que hay ahora rosa el 50% de lo que se estuvo gestionando por este ayuntamiento en los periodos de segunda economía. Todos los informes, todos los informes que han mencionado que se han hecho responden precisamente a los requisitos legales que marcan la gestión de un expediente de estas características. Si se acceden pocos, porque se hacen pocos y si se hacen muchos, porque se hacen muchos. En cualquier caso, lo que se trata es de seguir los expedientes según lo que marca la ley y, como en tantos otros asuntos, pasando lleno, se veía en posición pública, si hay alteraciones se viene a resolver a través de este tema. Y eso es lo que hemos intentado hacer aquí en esta tabla. Así que, sin más asuntos, vamos a pasar por llegar. Dos por favor. Siete. Abstenciones. Cero. Votos en contra. Seis. Bueno, muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.